Hoy en esta nueva entrada del Diccionario de Creadores de Buena Suerte quisiera hacer una breve incursión al concepto de la alquimia, pero entendida como la transmutación interior. Martin Luther King en cierta ocasión dijo, cuando mi sufrimiento se incrementó, me di cuenta de que tenía dos opciones, reaccionar con amargura o transformar ese sufrimiento en una fuerza creativa, y decidí esto último. Esta es la alquimia interior, la capacidad de transmutar, de alquimizar, de elevar el sufrimiento que hemos padecido para convertirlo en entrega, en servicio, en creatividad, en amor hacia los demás. Probablemente esta es la fuente más potente de sentido existencial que puede encontrar un ser humano. En lugar de perpetrar el sufrimiento que ha recibido a través de circunstancias o especialmente de terceros, hacerse la pregunta ¿qué puedo hacer, por pequeño que sea, para que esa travesía del desierto, ese sufrimiento por el que he pasado, no lo tengan que pasar otras personas para llegar a las mismas conclusiones y eventualmente obtener unas lecciones análogas, similares o un aprendizaje similar al que uno ha tenido que vivir? En ese sentido, y valga la redundancia, a mi modo de ver el sentido precisamente, el sentido de la vida tiene mucho que ver con eso, con la capacidad de alquimizar, de transmutar, de elevar el dolor que hemos vivido y el sufrimiento que hemos vivido, el sufrimiento entendido como la recreación psicológica, muchas veces inconsciente del dolor, transmutar ambos y transformarlo en un proceso creativo que nos permita que otras personas que pasan por situaciones análogas puedan ahorrarse ese sufrimiento para llegar a esas conclusiones y aprendizajes. En ese sentido, las mujeres y hombres que crean circunstancias para la transformación existencial, no solo individual sino colectiva, es decir, lo que me gusta definir como creadores de buena suerte, son personas que he observado que tienen este patrón de comportamiento, que de alguna manera no siguen perpetuando el mal recibido, es decir, abandonan el cinismo, la venganza, el orgullo, la envidia y deciden elevar su nivel de consciencia a una dimensión mucho más empática, mucho más compasiva, mucho más clemente, benigna, generosa y entregada. Y precisamente muchas veces la grandeza de un ser humano pasa y se construye por eso. Su elevación pasa por construir un hogar con las piedras que le han tirado otros. Espero que estas reflexiones te sean útiles y vamos a seguir, por supuesto, con más capítulos de este pequeño diccionario de creación de buena suerte. Que tengas un excelente día y semana y te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Espero y deseo que muy bien. En esta nueva entrada del diccionario de creadoras y creadores de buena suerte, quiero introducir un concepto que es el sentir. Maya Angelou, una escritora norteamericana que creo que todavía es poco conocida entre los lectores hispanohablantes, escritora y actriz. Acuñó varios aforismos, varias frases maravillosas y una de ellas es la gente olvidará lo que dijiste e hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Y me parece tan poderosa esta reflexión que sobre ella he querido dedicar una entrada en este diccionario. Efectivamente, salvo que lo que nos fue dicho tenga una enorme impronta emocional, sea algo que realmente nos generó un profundo impacto, tendemos a olvidar exactamente la narrativa, las palabras que hemos sostenido a lo largo de nuestra vida con los demás. Tendemos a olvidar también exactamente el proceso de las acciones. Puede ser que si es un hecho muy relevante se grabe en la memoria, pero tienen que ser elementos de alto impacto. Lo que prevalece en general con mucha fuerza es cómo nos han hecho sentir los demás y cómo hemos hecho sentir a los demás. Y en ese sentido creo que es muy importante tomar conciencia de este principio que podríamos llamar el principio de Maya Angelou, el principio de Angelou. ¿Cómo hacemos sentir a los demás? ¿Cómo hacemos sentir a nuestro equipo? ¿Cómo hacemos sentir a nuestros clientes en el ámbito profesional? ¿Cómo hacemos sentir a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos? Somos conscientes de que podemos elegir la cantidad y la calidad de signos de reconocimiento, de caricias que hagan que la otra persona en cualquier encuentro con nosotros, por pequeño que sea, genere un impacto profundo en el refuerzo del vínculo, en la confianza y en consecuencia en el compromiso y en la calidad que se desprende de esta cadena de valores, respeto, confianza, compromiso, calidad, excelencia y transformación, porque uno va tras otro. Si somos conscientes podremos elegir no sólo nuestra actitud en el vínculo con el otro, sino el contenido que queremos trasladar a modo de signos de reconocimiento, combinando reflexión con emoción hablada, con emoción trasladada, para generar una experiencia de sentir en el otro, que le eleve, que le impulse, que genere un efecto pigmalión, que sea inspirador, que sea grato, que sea útil, que sea potente, que sea riguroso. Cada espacio de comunicación que tenemos con un ser humano puede convertirse en una experiencia para transformar nuestra vida y la del otro, para darle alas, para elevarle, para invitarle a crecer. Incluso dentro del conflicto, qué importante es tener la elegancia, la templanza, la ponderación para saber no tomarse las cosas personalmente y encontrar un camino de realización mutua, comenzando por hacernos la pregunta, ¿cómo queremos que se sienta esta persona tras este encuentro? Y esta es la invitación de hoy, tan simple como eso. ¿Cómo quiero que salga esta persona? ¿Qué quiero que piensa y que siente en el mejor de los sentidos tras este encuentro? Porque no puede haber transformación de la vida, no puede haber creación de buena suerte y de buenas relaciones si no somos conscientes no sólo de lo que decimos y de lo que hacemos, sino de cómo hacemos sentir al ser humano que tenemos delante. Por favor, si estos contenidos te resultan útiles, dale a un me gusta y puedes suscribirte al canal. Y también, si quieres profundizar en ellos, puedes acceder a alexrovira.com, en mi escuela humanista digital, y acceder a los programas Crea Tu Buena Suerte o Crea Tus Buenas Relaciones, que tan buena acogida están teniendo en todos los sentidos, gracias si eres alumna o alumno, y en los próximos programas que irán saliendo en adelante. Te mando un gran abrazo y que tengas una excelente semana.